Bien distinguida concurrencia, Puccio querido, muy buenas tardes a cada uno de los asistentes aquí en la Plaza Mayor de Puccio, muy buenas tardes a todos los amigos que se encuentran a nivel nacional y por qué no decir a nivel internacional. El saludo cordial de los hermanos Gutiérrez y seguimos en esta brega artística, los hermanos Gutiérrez. Puccio eres tú, tierra donde yo he nacido, Puccio eres tú, tierra donde yo he crecido, por eso siempre te llevo dentro de mi pecho y donde quiera que esté, recuerda a toda mi gente. Por eso siempre te llevo dentro de mi pecho y donde quiera que esté, recuerda a toda mi gente. Puccio eres tú, tierra donde yo he nacido, por eso siempre te llevo dentro de mi pecho y donde quiera que esté, recuerda a toda mi gente. Recuerdo de mi infancia y mis primeros amores y de la fiesta de mayo, el señor de la ascensión. Por eso siempre te llevo dentro de mi pecho y donde quiera que esté, recuerda a toda mi gente. Por eso siempre te llevo dentro de mi pecho y donde quiera que esté, recuerda a toda mi gente. Por eso siempre te llevo dentro de mi mente, como no recordar los cuatro barrios. Puccio eres tú, tierra donde hermosas mujeres. Puccio eres tú, tierra donde hombres valientes, por eso sus cuatro barrios gritan de una sola voz, que viva mi puquio lindo, capital de mi lugar más. Por eso los cuatro barrios gritan de una sola voz, que viva mi puquio lindo, capital de mi lugar más. Piscachuri yo te quiero, Juliana yo te extraño, chauquito eres mi recuerdo, jayao de mis ilusiones. Piscachuri yo te quiero, chauquito eres mi recuerdo, jayao de mis ilusiones. Chauquito eres mi recuerdo, jayao de mis ilusiones. Chauquito eres mi recuerdo, je me juntaes. Gracias por ver el video.